Cuando me miras, me pones tan estendida Cuando me abrazas, conmigo ya no se te acuerdas Cuando me tienes, como mi mar me refieres Y eso me suelto, de lo bien que tú me quieres Siendo tu boca y me pones un poco loca Cuando me besas, pierdo yo la cabeza Veneno Y aunque fuera un veneno, a mi mente se me duele Por este amor locura Y aunque fuera una locura, seguiré siendo tan tuya Que me conoce Que me conoce Como jamás me estupo nadie Siendo tu boca y me pones un poco loca Cuando me besas, pierdo yo la cabeza Veneno Y aunque fuera un veneno, a mi mente se me duele Por este amor locura Y aunque fuera una locura, seguiré siendo tan tuya Y que me conoce Y que me conoce Y aunque fuera una locura, seguiré siendo tan tuya Y aunque fuera una locura, seguiré siendo tan tuya Y que me conoce Y que me conoce ¡Hole! ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos, vamos!